can be heroes just for one day a day hola a todas y todos como están bienvenidos y bienvenidas un día más a mi maravilloso canal antes de nada por favor he visto que están varias zonas de la península en alertas que van desde la amarilla la naranja y la roja por favor si no es de extrema necesidad y cuando digo extrema necesidad es extremísima no salgan de casa de verdad en serio muchísimo ánimo y por favor muchísimo cuidado precaución cuídense siempre lo digo al finalizar mis vídeos cuídense y hoy te lo digo al principio del vídeo no no cometamos el error de no hacer caso de que luego pasa en tu zona una alarma y resulta que no fue para tanto y cayeron cuatro gotas siempre es mejor quedarse con la duda vale por favor cuídense muchísimo y muchísimo ánimo a todos y todas vale bien te traigo el resumen de gran hermano que de verdad no sé si soy yo que si ustedes me lo quieren comentar y es en plan hoy al después yo lo veo como tú o no lo veo como tú yo creo que eres tú me lo pueden decir pero se me resumen es de una hora no estoy cansado de la edición como tal no estoy en plan que termine yo aunque termine ya no la verdad que no estoy súper a gusto viéndolo me río con tal pero veo como que hay un poco de repetición o de tal y claro yo aquí les puedo contar mi vida pero va a llegar un momento es que sólo falta que cuente mi primera comunión ya he contado de todo y contó hasta que me he peleado con seguro es el corte inglés entonces llega un momento en el que yo mismo también me colapso y digo a veces creo que es mejor hacer un vídeo más conciso y hablar directamente de lo que ha pasado y que no sea algo reciclado de la gala anterior también para que ustedes no escuchen 24 7 lo mismo todos los vídeos que sé que siempre lo mismo y terminó repitiendo las mismas cuatro cosas pero es que es lo que pasa de un día a otro como ya la casa está a la mitad vacía pues claro ya no hay tanta trama como al principio pero eso es normal en todos los realities y siempre pasa esto recuerda que te puedes suscribir recuerda que le puedes dar a la recuerda que puedes comentar y recuerda que puedes compartir y recuerda que para parte de los medios que te dejo en la parte inferior te puedes unir como miembro para luego aparecer tu nombre aquí todos chulos todos chachi que esto lo renuevo una vez al mes por eso los que se han ido uniendo estos días no están pero estarán en el siguiente vale y además obtendrá ventajas como ver los vídeos antes que nadie cuando lo grabó para otro día o ver todos los vídeos sin anuncios ya somos 200 miembros en el canal más de 200 miembros en el canal así que no entiendo por qué no estás unido todavía muchísimas gracias y le dedico el vídeo a los miembros de mi canal bien vamos a hablar un poquito de todo lo que ha pasado rubén se está dando volantazos yo estoy un poco como desubicado adri sigue r qr con lo de maika nerea sigue r qr contra luis y todo lo que ha pasado te lo voy a contar en el vídeo de hoy antes de nada decir que sigo sin entender cric me cric ranita de mi familia twitter a me estuvo intentando explicar un poco lo del poder de que no pueden nominar que por lo visto es que todas las semanas puede decidir que alguien no nomine o tal o que o darle ese poder de que esa persona no nomina y tal vale pero me han quedado más dudas a ver si en la gala de para ustedes hoy aquí todavía son las diez y media de la noche con lo cual no 11 menos 20 de la noche con lo cual todavía no es mañana hay otra vez la niña la que me cayó el otro día me escribió una suscriptora diciendo a les me meo con tus vídeos pero es que a mí es una película de mi infancia lo sabía sabía que iba a ser la película de la infancia de alguien pues lo siento la odio pero muerte además está ahí ahí con abre y con nerea la verdad bueno por lo que les iba contando que a ver si a ver cómo lo explico que no sé cómo va a estar organizado el tema es que yo me he quedado con las mismas dudas que ustedes porque me han preguntado hoy por mensaje privado en instagram varias personas que no han entendido muy bien lo que he querido decir con lo de no puedes nominar y a quién iba lo de que no puede nominar todavía no han dicho a quién vale porque la gala de los poderes es la hoy para ustedes no entonces no sé no sé exactamente sigo con un montón de dudas y si esa persona se va ese título lo puede heredar a heredar alguien o ese título ya se inutiliza totalmente lo que queda en el concurso es que no explican absolutamente nada y saben qué pasa cuando un programa no me explica algo que yo me monto la película de que me están intentando hacer la 1340 yo creo que esta gente está diciendo así por encima para que luego a última hora decidan lo que van a hacer en plan bueno depende a quién le toque veremos si es así o ponemos un pero o una letrita pequeña que no leímos el otro día se pasan el día inventando que al final uno ya no sabe ni ustedes pero si tuve gran hermano y comenta gran hermano sí pero es que yo creo que hasta ellos mismos no saben lo que están proponiendo o sea que meli me lié un poco en el vídeo de ayer pero también es verdad que era muy lioso por parte del programa intenté explicarlo lo mejor que pude pero que yo no me entero sigo es que cada uno tiene una teoría diferente entonces claro esto es culpa del programa sinceramente porque una cosa que yo no lo entienda porque yo la verdad que soy más corto que febrero pero que no lo entienda nadie nadie ni siquiera el presentador que se equivocó hasta leyendo el croma algo raro están tramando esto algo esta gente está planeando hacer algo raro con ese poder o están esperando a que entre una repescada para dárselo o yo no sé lo que van a hacer que por cierto no sé yo por qué debería yo voy a abanicarme con el mago de os de los teleñecos de los mappets no sé yo por qué tendría que darle mi voto a lucia si nadie me hace caso y le da el voto para que se vaya a su casa adrián quizá debería de no votar votar en blanco que les parece no se deja en el fondo soy un halo de maldad yo siempre lo he dicho no yo siempre lo he dicho yo tengo un punto de cabrón de mierda que me encanta explotar y es que la verdad todo el mundo venga les por favor ustedes me hacen caso y votan adrián para que se vaya a su casa que no no ya lo echará bueno pues ya votaré a nerea en la siguiente repesca para ya para dos mil que va a entrar pero igualmente me siento poderoso no ejerciendo mi derecho al voto he vuelto a instalar la aplicación del mitel y a mí me sigue dando error login file login file como que tal y la contraseña está bien puesta está bien puesta porque la pongo en el ordenador y entra es la puñetera aplicación he borrado la cache he borrado todo está de verdad sólo y no voy a formatear mi teléfono que tengo más de 600 gigas ahí ocupado para que hay que pasar 600 gigas al ordenador para volverlos a pasar el móvil lo siento pero no voy a formatear el móvil para poder votar ya a coger el de mi novio o lo que sea pero vamos para volver a lucién no voto pero en fin vamos allá rubens se ha quedado un poco tocado con lo que le ha dicho a vanessa porque saben que vanessa ayer hizo el alegato de que quería que se fuera rubens vale y dice que va de mala por la vida pero lo que se le olvida es que para ser mala también hay que ser lista que no sólo sirve ser mala en este aspecto le tengo que dar la razón a rubens que no se la suelo dar muy a menudo y es cierto vanessa va de villana pero realmente es villana consigo misma porque al final termina sola el viernes partiéndose la cara con su hijo en un plato anoche yo no sé qué coño pasó con la botella de agua que lleno todo de agua todo el sillón y todas estas cosas no se habla con javi no sé si se habrán vuelto a seguir o qué coño habrán hecho ahora tengo el móvil por aquí no me lo deja fuera yo no sé esta mujer pero se queda sola y el problema mira cuando todo el mundo te parece que es gilipollas y que todo el mundo es un guionizado a lo mejor la que tiene el problema eres tú porque si no hay nadie a tu lado que te diga vanessa pues tienes razón a lo mejor es porque no la tiene y aunque hubiera una persona a lo mejor tampoco tienes la razón y es lo que le pasa a esta señora yo no puedo con ella lo siento sé que ustedes la quieren repescar que la cosa está entre y todo para no repescar a laura que entiendo porque no quieren repescar a laura pero sinceramente yo una persona que es así porque la querría tener en un programa de televisión que aún queda contenido es una fantasía pero es una fantasía a costa de qué y de quién ojo cuidado la preguntita en fin cuidado también hablando de maquiavélicos porque a juan le das un poquito de poder un poco le das el vibro y ya se comporta como mussolini lo siento por la comparación pero de verdad a buscar cree que es porque porque quiere protagonismo y es la única manera que tiene juan de destacar en el reality y estoy pensando un poco como oscar no que es un poco en serio porque empieza oscar has dejado un plato en el fregadero esta mañana y el otro no lo sé no lo recuerdo y empieza adrián la hiperactividad bueno al menos abri que quieres que te diga él tiene su trastorno identificado pero bueno en fin que que nada que si tú no quieres ver la misoginia que te rodea mentalmente pues bueno hijo pues cada uno que pida la ayuda cuando lo estime oportuno no nunca es tarde para cambiar nunca la verdad pero en fin que se ha puesto el juan y este hombre le encanta mar es que eso ha nacido para mandar pero además no yo no me imagino este hombre de coreógrafo de un de un otro lo que sea en plan 567 como la de show girls o sea de verdad la pelvis 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 pero si todo el mundo y todo el mundo cansado ya que se quiere ir a su puñetera casa porque es navidad y este en plan el señor scrooge en plan ni navidad ni navidad que ese día me cuesta mi dinero del sueldo paparruchas es así o pasándose hielo por los pezones como la rubia de show girls mira yo me lo imagino así porque de verdad que señor no se le puede dar no se le puede y una reina de la noche también pero nadie me hace caso pero es que me he quedado muertísimo porque que a ver yo entiendo que el big bro tiene que meter caña eso es así porque si no se ríen de tiempo puñetera cara pero que estaba todo el mundo menos creo que daniela y menos maica le estaba estaban como diciéndole bajarle un poco apretarle menos al freno porque se es que aquí hay un trapo bueno sí pero no deja de ser una casa yo lo siento también les digo yo tengo una casa y se intenta que siempre esté lo más recogida y limpia posible pero teniendo un perro y nosotros estando ahí todo el día tanto pues siempre hay algo desordenado es que lo que tampoco podemos hacer es tener la casa como si fuera a venir a entrevistarnos el hola pero bueno juan se ha propuesto que esa casa sea de bella es que lo digo es que es como joan crawford que hizo a la pobre así la despidió porque no rodó el florero es el cómo se llama la maceta del salón y lo john crawford la rodó y había como un poquillo de tierra que había salido de la maceta y despidió a la chavala y es como what a fa señora si el resto de la casa está de echando destello pero ahí trae granos de tierra al paro elvira o sea ha sido así en juan cada día me sorprende para peor también te digo juan además ha ido al confes y que cree que la audiencia lo está viendo súper real que la gente lo está viendo súper honesto súper que audiencia juan la misma que te hemos echado 40 veces y no te vas ni con agua caliente es que yo también estaría en un plano un poquito abajo a ver juan te voy a decir una cosa no te has salvado porque te adoremos como concursante que es cierto que no es de lo peor que hay dentro de esa casa y que es cierto que hay gente que debería de haber desfilado antes que juan y aunque su madre presuma que su hijo big bro que realmente big bro ha sido casi todo el mundo este año no sé de qué presume la madre como decir mi hijo tiene la eso el único el único es que por favor mi hijo tiene 10 dedos vale no sé cuando pinte cuadros con el nardo y le quede la yoconda tal como le quedó a leonardo da vinci que venga y me diga algo para aplaudirle y le doy unos aplausitos así en el nabo si quiere pero de verdad presumir de ser big bro por dios si eso es una me iba a decir no es una putada es una putada más que un que un regalo la verdad estar ahí mandando te estás echando de enemigo a todo el mundo porque está todo el mundo enfilado menos daniela y maika que también son un poquito obsesivas con el orden pero al menos cuando estuvo maika maika fue como un poco más o lo eres romantizado y maika fue súper dura también pero tío estás en un concurso de convivencia a mí que oscar se haya dejado un plato por la mañana pero es que me hago hasta un dedo y todo fíjate me la suda completamente y él porque no porque es que claro que no puede ser así porque está pero dijo que no se los está comiendo la mierda que es un plato que no pasa nada oscar rey te creo que te dejaste un plato esta mañana ten cuidado y tal para que no se te olvide ya está no te echas enemigo no te contestan y el otro desconocen la hiperactividad qué rabia que el palillo no se vaya para traer hijo de verdad hasta un blad del empalador es que de verdad no hay gente que no usa los dos dedos que tiene de frente bueno jorge no quiere hacer más la compra que a ver yo que yo mira que yo soy de los que más critican a jorge en el mundo pero sigo sin ver en que se ha equivocado ha comprado un chorizo y tres bandejas de pavo que por cierto me hace gracia porque se piensan que se pago súper sano y tiene un 16 por ciento de pavo por lo menos y el resto de todo a saber lo que se la dan de sanos por comer pavo y no comer jamón york o chorizo y se comen eso que vete tú a saber y si lleva pavo que es el resto de cosas que lleva cuando es 16 por ciento carne de pavo que le pasa a esa carne que tiene que de verdad lleva marta lópez pelo de marta lópez en plan así en plan para rubens con cariño de verdad no lo entiendo pero bueno total dejando eso del margen dice que lo han llamado egoísta y que no es justo porque lo estaba haciendo bien y yo quiero recordar que también había otra persona que era daniela haciendo la compra entonces la responsabilidad debería de ser conjunta y lo siento pero yo no voy a dejar de comer chorizo para que todo el mundo coma pavo y dice y dice jorge si es que a mí el chorizo me importa una mierda simplemente porque yo lo vi como un plato más versátil que las lonchas de pavo entonces quitas una bandejita de lonchas de pavo para poner un chorizo por si alguien quiere hacer unas lentejas unos macarrones por si alguien quiere yo que se mete solo por el culo tío un chorizo es que la que le ha caído este señor por este chorizo bueno bueno es que de verdad ha sido súper exagerado y dice maica es que yo lo veo como un capricho un chorizo pero por favor es como el capítulo este de las chicas de oro que no que dorothy no quería comprar un fuet porque dice lo veo pornográfico porque era todo empinado para arriba o sea que caprichos un chorizo o sea bueno bueno estamos todos los españoles debían viviendo por encima de nuestras posibilidades y espérate porque yo soy la más rica de todo el bloque porque sabes que maica tengo el chorizo cortado en daditos día que soy la más rica del bloque porque porque no lo compro entero a mí me lo venden ya cortado o sea por favor qué capricho de mierda va a ser un chorizo mira que a mí me encanta defender a maica de lo indefendible ustedes lo saben por eso están suscritos pero por favor que ha sido un chorizo cuánto hay un chorizo por el amor de dios y es que es un capricho capricho tomaso la verdad que quieres que te diga y bien que estuvo aquí es que no lo entiendo no lo entiendo por qué se le ha caído a este señor el pelo por haber pedido yo lo sigo flipando por su parte óscar cree que jorge lo ha hecho genial no bueno se lo cuenta todo el mundo menos las chicas porque les tiene un poquito como de miedo también normal pero bueno jorge dice que lo que va a hacer es que mira que está muy arrepentido de haber comprado el chorizo y que a ver tú imagínate que alguien me viene y no es de españa y me dice todo que te dedicas a vídeo hago vídeos en youtube sobre que pues mira ayer que hubo una pelea porque un señor compró un chorizo y las demás querían lonchas de pavo como le explico yo a la gente que esto es mi trabajo o sea en serio es complicado por eso a veces cuando me preguntan a qué te dedica yo a la publicidad informático de la nasa informático nuclear porque de verdad como le explico yo a la gente que estoy aquí comentando durante 22 minutos que esta gente se está peleando por un chorizo de cantimpar es que de verdad es que es que es inaudito la bronca que se ha formado pues va jorge y dice mira pues lo que voy a hacer es que de mi ración diaria la voy a repartir entre las personas que no les gusta el chorizo y así no hay drama y me arrepiento ahora me siento culpable y luego empieza maica es que maica también hija mía qué fácil eres de convencer lo que me extraña es que no tengas una multipropiedad o hayas acabado vendiendo productos puerta por puerta porque de verdad esta niña le encasquetas lo que te dé la gana y dice pobre jorge cómo se sienta así no hija cómo se va a sentir si lo van a prácticamente muere muere por para ver compro un chorizo y todo el mundo matando la chorizaco limpio me acabo de acordar de la reina del brío cuando cuando le echaba sirope si están desayunando paren le echaba sirope de fresa en la cuca a ramón y se ponía te voy a comer todo el chorizaco de fresa como tu chorizaco de fresa y el otro si yo es que veo mucho veo muchas cosas en internet tengo mucho tiempo para ver bueno de hecho tengo que ver cosas en internet para traer vídeo y tal bueno así que lo del chorizo me parece una chorizada una chorrada y creo que creo que oscar creo que jorge no debería de ni de quitarse nada yo creo que aquí tienen que empezar a entender que están conviviendo y que cuando se iba el presupuesto en una crema de galleta lotus para vanessa se pusieron pero pero no hasta este extremo en así que cuidadito que por un chorizo la calidad en un momentito quiero hacer una petición porque sé que hay gente de tele 5 que nos ve y no nos escribe nunca solo nos denuncia los vídeos pero bueno da igual no pasa nada youtube me da la razón a mí por favor prohíban los palillos durante la emisión de las galas estoy asqueado pero ya asqueado me pone nervioso me incomoda o sea es de puñetera mala educación ustedes se imaginan que yo grabe los vídeos mascando chicas aquí tan tranquilo ya que estoy cojo mi caja de lm me he hecho aquí un pete como una carretera o sea sabes lo que te digo lo voy a hago yo que sé están en una gala en directo una gala que está viendo todo el mundo y no solo es adrián es que se ha contagiado también estaba eddie con el puñetero palito en la boca no sé si era de un bachú o de lo que fuera cómete un nabo tío pero dejan para los palitos es súper feo me pareció como una falta de respeto y no es que sea yo la persona más pija del mundo yo no soy sí sí de pronto y no soy ron bueno se acuerdan que me decían que era grace kelly porque condujo mal porque no conduzco perdón un poco de humor pero sinceramente gente me pareció como una falta de respeto hacia los espectadores es como si te estuvieras cortando las uñas en medio de una gala es que yo sé que es una manía pues te la quitas que la gala dura cuatro horas tienes 20 horas diarias para hacer lo que te da la puñetera gana es que me da tolasco y me da igual que sea adri en este caso adri pero que también he visto a se está contagiando esto del palito y dio tío pongan unas normas básicas que estamos en un programa de televisión por lo mismo que no están así espatarrados por lo mismo que les exigen un montón de cosas en plan estamos en una gala en directo compórtense pues chico unas mínimas normas de educación de decir quítense lo que tengan en la boca es que no sé no sé yo yo lo veo lo básico ustedes creen que estoy exagerando ustedes también les incomoda el palito les da igual cualquier cualquier comentario expositivo mira en la prueba que están haciendo que de una empresa los altos cargos tienen que llevar peluca ustedes han visto cómo le queda la peluca rubens y ya oscar yo de verdad que yo no veo porque dice que parece lo más simpson yo no veo que parezca más simpson en el caso de rubens en concreto pensé que era uno de los criados de la reina malvada del mago de los que empezaban los simpson a parodiar lo mío para mí lo mío pero así es y estaban así con la peluca y el otro el oscar es que parece la de matrimonio con hijos en plan ropa sacado a la basura y todo el mundo el público las risas latadas y el otro no no he sacado la basura hoy y todo el mundo ya la verdad que las risas deberían de calcular un poco mejor dónde las ponen no pero bueno es que yo estaba aquí viendo a estos dos y parecía matriz en matrimonio con hijo totalmente encima discuten igual hay por favor que bueno este señor luego hizo modern family que es uno de mis personajes favoritos y ahora va a decir ale pero si el personaje súper un poquito homófobo y tal y no sé qué pero en verdad es el personaje de modern family estoy hablando del padre el novio del marido de gloria en realidad es el personaje jale esta es el personaje que más evoluciona durante toda la serie de modern family o sea el tío era en plan bueno me da igual que seas marica mientras no me lo cuente me da igual que no sé pero él con una novia latina a la que le triplica a la edad sabes lo que te digo dándole así un poco incómodo con la homosexualidad del hijo y él yendo con la con con alguien que puede ser la hija del hijo de compras pero bueno en fin sofia vergara te queremos pero si te das cuenta cuando ya tiene cuando ya es padre de nuevo y tal y empieza a evolucionar empieza a cambiar y al final es un poco como pasa de ser un gruñón insoportable y tal y todo el rollo a ser un personaje un poco más entrañable me gustó muchísimo la evolución que tuvo ese personaje y hay otros que fueron a peor porque por ejemplo las chavalas sobre todo álex que es súper pesada o sea que ahora todo el mundo es mi personaje favorito no es bueno el mío no y look empezaron como a tener poco interés para mí no pero bueno en fin todo esto venía a condición de las pelucas nerea se ha enfadado por milésima vez por con luís y adivinen por qué ha sido porque ha cambiado un tipo de leche con otro compañero porque él no la quería entera o la quería pasteurizado vete a saber que que porque le ha cambiado la leche a un compañero y no se ha cambiado a ella no ha hecho un truque de provisiones con ella cuando hablo de leche no me refiero a la corrida me refiero a leche que viene ya en su bote y todo esta mujer cuando no sabe y luego es que me estás dejando de loca es que me estás dejando desquiciada si hemos discutido para que te vas y el que me voy a echar un piti que ya la discusión terminó pero no me dejes aquí sola bésame o sea por favor no aguanto es que no lo aguanto y ha recibido toque de atención y sigue y sigue y sigue y este eres tú el problema tía que eres tú el problema que es que el chaval dijo oye yo no quiero esto alguien me lo cambia por esto que sólo hacíamos todos en el patio de colegio hasta con los cromos pues bien en area y le unta el pollo monumental y todo el mundo pero qué pasa y gran hermano poniendo música de humor el intento de mira un día les va a pasar factura va a pasar algo tan grave en un gran hermano que ustedes no van a volver a ver un gran hermano en la vida y la culpa la tiene mediace de españa porque yo no yo entendí por supuesto y hombre que si lo entendí por si todavía estoy dando por culo con eso la llamada de atención de adri pero si se le llama la atención a adri por su comportamiento machista que se le llama la atención a nerea por su comportamiento tóxico y violento verbalmente porque ha pasado muchos límites y el programa se lo ha tomado con humor y no me vale la excusa ni de la edad ni de que a saber cómo será louis ni nada esta chica está desquiciada y esta chavala lo que tendría que estar es en la puñetera calle con su amiga vanessa si quiere y que se vaya a las dos juntas de copas porque vanessa y nerea son la misma persona con la diferencia de que una tiene 20 años menos y chico que quieres que te diga es que yo no lo veo divertido como para poner música de humor y tal y no sé qué y como siempre violeta en medio de todos los problemas porque cuando louis hace algo que no hace absolutamente nada malo vanería en plan y violeta ni no ni no tengo unas ganas de que veas determinados vídeos violeta dice te va a caer mira se te va a caer eddy se te va a caer nerea vamos se te va a caer hasta la cara de vergüenza cuando vean los vídeos de las cositas tan lindas que han dicho de ti te vas a cagar pero bueno es verdad que no es que no puedo con ella enfadarse porque el otro ha cambiado un tetrabri de vino por 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 tres lonchas de queso en un sándwich preso madre del amor hermosos que no para no para no para y la gente que la justifica y no para y no para y no para por suerte me rodeo de la gente adecuada y nadie la justifica también mira aparte del comportamiento de nerea que me chirría un montón sabes lo que me está chirriando también muchísimo el peloteo y los acercamientos tan repentinos a daniela independientemente de que te caiga bien o mal daniela yo de pronto noto una devoción hacia daniela y no hablo de la gente de fuera que puede ser que hayan cambiado por el motivo que sea lo digo sobre todo por rubens no entiendo qué hace rubens ahora tan jiji jaja con daniela con maica dorándoles la pilda la píldora la la iba a decir la pila no sé qué coño está haciendo rubens luego también he visto un par de personas que han intentado acercarse a daniela cuando la han sentenciado desde el minuto cero el propio el propio juan bajo la hizo un alto el fuego con daniela tras tanta salvación porque vio que a pesar de que él fuera él sí fue expulsado y vio que daniela lo criticaba y entró y él ha estado en la línea de fuego más veces que daniela y expulsado porque daniel ha sido expulsado una vez pero el 2 y ha dicho esta no para de salvarse a la gente no le ha molestado que me haya criticado con lo cual a lo mejor piensan que ha hecho bien en criticarme y yo creo que también ha hecho un alto el fuego con daniela por eso no sé pero me he hecho un mal pensado en esta edición de gran hermano maica se ha enfadado con oscar qué raro verdad qué raro de verdad y ahora qué ha pasado bueno pues por lo visto cuando estaban diciendo los nombres de tienes que decir tres nombres para que sean jefes oscar dijo pues creo que dijo manu creo que dijo eddie y no sé si dijo rubens o dijo adrid el caso es en el caso es que no eligió a ni a daniela ni a maica y maica se lo ha tomado súper mal porque no sé qué porque yo te hubiera escogido a ti dice oscar eso no es cierto porque si te hubieran dado a elegir entre daniela o yo hubiera elegido a daniela y tú lo sabes perfectamente y ya no no yo hubiera elegido a los dos a ver no porque el otro día también te dieron a elegir entre nerea y oscar y oscar porque ya ha visto que tal sabe que vas a elegir a todo el mundo antes que él pero que no para de fallarme ya pero entonces oscar no está diciendo ninguna mentira según oscar y no es una excusa según él también les dio les digo él eligió a ellos porque sabe que no van a discutir y lo que pretende es que ganen la prueba semanal porque tienen hambre entonces sabe que daniela maica van a discutir que si sale con adri eso va a ser un infierno que prefirió poner a tres personas que se llevarán bien entre ellas es una excusa pues es una excusa pero buena quiero decir tiene su justificación mira yo al final yo creo mucho a mis amigas pero si mis amigas no sirven para hacer un alunizaje no las voy a proponer para que sean como laica sabes lo que te digo pues mira si tengo un amigo si tengo un conocido que es astronauta y mi amiga pues yo que sé de pronto es pues yo que se ministra de fomento pues yo obviamente voy a proponer a ese señor que no es amigo mío pero sabe de gastrona usted ar y no voy a escoger a mi amiga que si luego mi amiga se enfada pero lo digo por esto porque es normal no porque al final si queremos ganar la prueba tenemos que estar súper unidos entonces lo que intentamos es que queden equilibradas las cosas de porque daniela con maica no va a discutir y él por lo mismo que violeta con nerea no va a discutir entonces se está haciendo como una línea de montaje que sí que es cierto que no hay ninguna mujer en un alto cargo pero bueno vuelvo y le digo lo mismo que son tan es que están todas fuera también o sea hay que machista el programa que permite eso bueno también a lo mejor como audiencia seremos machistas porque hemos echado a todas las que hemos podido y más porque algunas las hemos echado hasta tres veces pero bueno bueno la cena de hoy fue entre dos ha sido entre rubens y adri me pareció súper injusto porque otras semanas son tres personas deberían de haber dejado a daniela nominada y que ella pudiera optar también a la cena pero cuando vi la cena también pensé bueno fue con un bocadillo y dice que les pusieron salmorejo no sé qué más le una tortilla de atún o no sé qué historia adri se queda casi sin cenar porque él no come nada que lleve jamón y luego había salchichón mira si yo fuera malo que lo soy a toda esta gente que se pasa la vida diciendo ha llegado el karma de rubens y es este jueves este jueves el karma va pues yo podría decir pues ha llegado el karma de adri por ser pancapullo con maica y se ha quedado sin cena de despedida no porque si el karma se aplica para quien te cae mal a ti se aplica hasta que esto también por cierto una suscriptora que me tiró todo en un vídeo de maica y daniela diciendo que van a utilizar a oscar para lo del big bro y tal dice mira a las que tú dices que son tan buenas y no sé que no sé cuánto pues me he metido en el perfil de la señora para verlo he visto que me sigue yo no le sigo de vuelta pero ella me sigue a mí y he visto que tiene ahí 20 mil 857 votos para rubens y ninguno para abrir entonces bueno si se pasa por el culo el vídeo que yo compartido de los siete minutos de maica diciéndole a adri que sólo quiere ser amiga de él que sólo quiere ser amiga de él y no hace caso y prefere seguir votando a rubens para que se vaya pues yo el vídeo este de maica y daniela diciendo que va a utilizar a oscar para su beneficio para lo del big bro pues yo me lo voy a pasar por el culo porque aquí todo el mundo está haciendo lo mismo y no soy yo diferente al resto yo soy igual que todo el mundo solo que ustedes escriben y yo lo digo en vídeo entonces como a ti te da igual el acoso sistemático que está haciendo adri contra maica a mí me la suda que maica y daniela se vayan a unir para utilizar a oscar contra el resto de la casa para hacerse con el big bro me la suda completamente así o más claro bueno en fin daniela no se fía de rubens por lo que les he comentado antes porque de pronto quiere que pacten con ella y es lo que les he dicho es un cambio tan radical tan raro tan tal que no es que desconfíe de rubens en tal pero es que te han empezado a caer bien a medida que se han salvado que desfiló laura es que es todo como muy seguido y a mí también me daría desconfianza gente yo si estuviera en esa casa no te digo que no me hablara con ellos hoy me hablaría bien pero cada uno tiene su sitio porque así lo definieron ellos ellos decidieron sobre todo rubens decidió decir van a desfilar una a una a la habitación rosa pasó en la semana pasada pasó la otra y va a pasar esta y al final desfiló laura su amiga laura entonces claro que por eso entiendo la cura de humildad que le quieren dar a rubens pero claro a mí me urge más que se vayan personas que aportan muchísimo menos pero bueno en fin entiendo totalmente a daniela en esto a mí también me daría yuyu me daría mal rollo pero por lo mismo que entendería a oscar o a oscar no perdón a rubens si de pronto daniela quisiera un acercamiento con él no procede sabe es como si aprovechando cuando se fueron las mellis dijera daniela pues me voy a ser amiga de los de la habitación azul sobre ha visto raro rubens hubiera sido el primero que hubiera dicho esto es una estrategia como una casa porque lo viene una peli de lars von trier una vez que me estaba haciendo los moños sabes lo que te digo y hubiera empezado a lucubrar y a inventarse sus cosas y no tal entonces entiendo la paranoia de d de daniela pero quien ha hablado con rubens ha sido a maika y entre otras cosas rubens le ha dicho que él nunca ha interferido ni ha querido interferir entre la amistad de maika y oscar y que siempre que hablado con oscar aunque haya sido algo malo no ha intentado interferir en la amistad y que siempre le ha hablado para bien no siempre le has hablado para bien no siempre porque muchas veces no directamente tú pero tu grupito azul sí que condicionaba a oscar y sí que lo ponía contra la espada y la pared no el propio rubens pero si en los amiguitos de rubens y rubens era partidario de eso aunque él no ejecutará la frase de decir pues mira tus amiguitas mira daniela mira no sé qué no sé cuánto vale entonces como que también quiere un acercamiento rubén con maika y dice ves tú también en el fondo sabes que nos caemos bien y maika se quedó así no respondió pero se rió y últimamente cuando veo que maika se ríe en el fondo está pensando está equivocado no sé por qué pero me da esa sensación y hablando de maika quien no se la quita de la boca es adri conectan con la cena que bueno adri no sé se estaría improvisando algo que yo espero me a mí me cae mal adri pero la cena esta que hacen pues ya que la hacen porque coma todo el mundo y si hay un celíaco pues se le pone cosas sin gluten y si hay un diabético se le ponen cosas sin azúcar y los siento pues si este señor no come cerdo no sé si es por religión o por convicción moral o porque no le gusta aunque no le gustara si aquí había una señora que tenía los proteicos asegurados porque de pronto se comía unas galletitas pero tiene fagofobia pues adri hay que respetarlo como un concursante más me cuesta decir esto de mi propia boca sin que me suba un poco el espíritu santísimo está el lázaro sabe lo que te digo pero bueno hay que reconocerlo el chaval es un concursante más tiene derecho a disfrutar esa cena no de un bocadillo pero bueno es que le hemos puesto un desayuno de empresa pues chicas los directivos de la empresa comen a plato a la carta no comen un bocadillo el bocadillo no lo comemos los obreros que quieres que te diga yo me acuerdo yo sentado comiéndome en un bordillo en la escalera de personal comiendo un bocadillo chorizo de tero y saben con qué con quesito tierno y mantequilla 10 sí sé que es una guarrada pero me encanta y los jefes iban a comer al bufé uno de los clientes tenían como un bufé o sea cuando terminaba el turno de los clientes de desayuno comían los jefes y los camareros de piso comíamos en el pasillo de personal y me llevaba yo mi refresquito y mi cosa que quiero decir que al final no me vale la excusa de laura madrueña de hay no sé de qué se queja adri hombre se está quejando de que él ha dicho por activa y por pasiva que no come cerdo ya tuvo suficiente con el chorizo que compró que compró jorge y ahora va y le ponen un bocadillo de salami sabe o de salchichón hombre pues no procede el chaval tenía derecho a disfrutar la cena como de aquí para atrás la han aprovechado que la otra vez hubo hasta sushi por favor no me sean cutres con unos concursantes de primera y otros de segundo todavía me acuerdo cuando le dio por comprar la tarta de luitingo en el mercadona se acuerdan que era la tarta de la abuela del mercadona hombre gracias por el detalle pero vete una puñetera pastelería déjate el dinero en el pequeño comercio también te digo pero bueno pero voy a criticar a adrián ya lo defendido estaba en bucle o se apuntaron dos veces para él y las dos veces estaba en plan bueno es que maika yo se lo reconocí yo se lo reconocí que yo estaba obsesionado él lo reconoce pero fíjate si sigue con esos aires de superioridad y de pensar que él lo hace todo bien y que maika es una cabrona que no le ha seguido el rollo y que el amargado la existencia que me dice es que no estamos en la misma onda yo dije bueno eso es cierto no no están no estamos ni en el parece que no estamos ni en el mismo planeta dije es cierto pero fíjate la segunda intención de la frase dice ella está en plutón y yo estoy en la tierra como diciendo yo tengo los pies bien puestos y estás una niñata que no se entera de nada y ahí me di cuenta yo de que adri seguía r que r con que él tiene la razón y que y qué punto y el que se lo discuta es un cabronazo y que la que no quiere estar con él aunque antes le cosas como pase de gustarte a que me odie pues precisamente por esta actitud infantil de de verdad es que míralo es que lo tengo aquí al adrián con el gorrito y todo por favor aparte de hortera no se entera es la mejor frase que definiría este hombre definiría perdón es que quiero hablar tan rápido que me sale mal señoras y señores eso ha sido todo lo que ha pasado en el última hora casi dura más esto que el última hora entre los anuncios y tal espero que se lo hayan pasado bien aunque sea un ratito que sé que hay mucha gente que me está haciendo caso y se está quedando en casa sé que muchas personas han sido llamadas a trabajar yo me quedo flipando no sé yo yo flipo yo flipo yo sé que hay que tener unos servicios mínimos pero de cosas fundamentales no de venta trabajar a una perfumería no no lo entiendo sé que los médicos a lo mejor por lo que pudiera pasar bomberos pero no sé son días de bueno de preocuparse por la gente no así que nada gente en la medida de lo posible qué lástima tener que decir esto cuídense todo lo que puedan no sólo para ver mi siguiente vídeo sino porque les quiero seguir aguantando incluso a los más neuróticos en los comentarios espero que se hayan divertido aunque sea un ratito nos vemos en el vídeo de la gala principal yo tendría que grabar podcast para este fin de semana ya veré cómo lo hago espero que te lo hayas pasado tan bien que me dejes un súper like y nos vemos muy prontito en un siguiente vídeo chao